Bueno amigos pues venimos aquí con los chicos de los racers, vamos a ver si nos pueden dar un tourcito para que vean como se vive la experiencia aquí en Miyoki en los racers, vamos a ver que tal Doña que se metió para aventarse acá a ese cantón, la neta, díganos, y es Morelos, Morelos, es ella Bienvenidos a la segunda parte de este video de nuestro recorrido por Miyoki donde nos venimos a dar el roll con Don Charles, con Berito y nuestro amigo Israel Entonces pues llegamos ahorita a la casa de las princesas, vamos a ir a subirnos unos racers y a seguir disfrutando, entonces pues vamos a ver que ondas con este videito Yo me voy a ir grabando también, es una casa que ya tiene como unos 30 años fácil yo creo que la construyeron, pueden ver parece un castillo de princesas, está aquí en el centro de New York Tiene como uno de ellos, tengo una fama, si mucho no queremos hacerme la televisión Qué mister Pero a ver Danilo, a ver.. A ver, a ver.. A ver, a ver y ek La cáctima La cáctima La cáctima La cáctima where ¿Nos permite un minuto? ¿Queremos hablarle la palabra de Dios? ¿Puedes tocar una película? ¿Al candadote? ¿Al candadote? ¿Al candadote? ¿Al candadote? ¿Al candadote? ¿Al candadote? Pero está increíble, la verdad, está... Es como un cuento, ¿no? Sí, claro, imagínate... Cárcel y Gretel Son jolines de género ¿Cómo mordido? Ahí está el otro, tres pies ¿Te puedo ocupar? Sí, claro ¿Y tú? O sea, me estás grabando, te estoy diciendo que te voy a cortar La brutalidad del suceso No sé si podrá resistirme No, 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 eh, no subas eso, eh Bueno, amigos, pues miren nada más... venimos llegando aquí al vado ahora si vean qué precioso lugar la verdad la vista es muy bonita es el lugar donde viene toda la gente de aquí de mioki a pasar su fin de semana a relajarse a pasar en caballo en el carro en los racers y pues dijimos vamos a ver qué ondas a ver si nos podemos subir a un racer entonces pues vamos a ver qué ondas ah pero no es maltear se ah pues vete para acá pero más allá es donde está más chido muchas que se abren es que de repente vienen los poros pero ahí donde están sentados ellos es donde siempre nos paramos hey muévanse qué onda bueno amigos pues llegamos al vado vean nada más qué rico se ve este lugar cabe mencionar que está muy tranquilo ahora porque pues por la situación por la pandemia actual pues viene menos gente entonces pues está muy tranquilo es un lugar muy a gusto familiar para disfrutar pues ahí estamos platicando nuestras anécdotas y vamos a relajarnos un poco antes de buscar hacer otras cositas de subirlos a los racers o algo así pero pues miren la verdad amigos cuiden no tiren no dejen basura nosotros siempre buscamos estar limpiando y dejar limpio el lugar a donde vamos nosotros perreo 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 bueno amigos pues llegamos al vado vean nada más bueno amigos pues llegamos al vado vean nada más es un lugar después de cuando viene pues toda la banda de kilos vienen a disfrutar por allá pueden ver que están los racers estamos viendo y ahorita van a darle a ir a ver si tenemos oportunidad vamos y grabamos algo con ellos pero mientras nos vamos a relajar un ratito aquí a descansar y les grabamos un rato más vamos a ir a pescar la gente viene y hace pesca y está chido nada más que el aire no deja mucho ya te espinaste ya me espiné wey ya me espiné wey ahorita bajo el cepillo de esa cara el secador la vida se ha preocupado tanto por mi abu que es vamos a prender una fogata me voy a enseñar a prender una fogata con dos botellas una lata y un chico de un puente de cascara de... oiga por cierto cuando vengan a estos lugares no dejen basura si no dejen porque se trata de venir a disfrutar si claro no a destruir tampoco sabes sanamente sanamente todo sanamente chavo bueno amigos pues venimos aquí con los chicos de los racers vamos a ver si nos pueden dar un tourcito para que vean como se vive la experiencia aquí en Miyoki en los racers vamos a ver que tal vamos a iniciar el tour en el racers nos alcanzamos a escuchar muy poco pero ya vamos vamos a iniciar el Region 2 y ahora es el Gino 2 ¡Vamos al final! es el Gino 3 Y ahora es el Gino 2 y ahora es el Gino 3 a partir del Gino 3 y entonces vamos a empezar los próximos metros y hasta luego y hacemos el carajo del Gino 3 y ahora vamos a empezar los próximos metros vamos a empezar los próximos abiertos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye-bye. 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 Bye-bye.